Y voy a decirte que vas por buen camino, pero cuando dices por buen camino, estás juzgando también, estás yendo en contra de ir por el mal camino. El asunto es que no hay ningún camino. Cuando hay definición, hay problemas. No lo definas. Observa y vive. Es el atardecer. Aquí en el lago Lehmann a veces está todo despejado y en un atardecer hermoso se ven las montañas nevadas. Y tú te paras, invierno es más bonito. Te metió el conflicto. Tú estabas embelezado en aquello. Y te metió el conflicto. Te trajo problemas. Y algunos por allí con los que ando, incluso en este viaje, se han puesto a decir, ah no, pero es que en primavera, con todo el follaje, esto debe ser una belleza. Le dije, no. Ahora es lo que estamos viendo. Le dijo alguien, el eterno ahora. Viven con los conceptos, con los clichés. El eterno ahora es una frase. No es decir frase. Es vivenciar. Porque todo, porque todo lo tenemos que llevar a clichés, a etiquetas. Y vivimos entonces en un mundo etiquetado, puros pensamientos y en la acción no somos nada. Piénsenlo. Piénsalo, Juan de Dios. Tú sobre todo, sales del cliché y empiezas a vivir. Que el resto de tiempo que nos queda en vida física, vivamos sin clichés, sin palabras, con hechos. Acuérdense que la palabra no es el hecho. La palabra felicidad no es la felicidad. Y la felicidad no es una palabra. La felicidad es una vivencia. Que también lo han dañado poniéndole experiencia. No, no es una experiencia. No estás experimentando nada. Tú estás viviendo. Porque la experiencia es el resultado, la conclusión que sacas de algo que has vivido. No, no saques conclusiones. Vive. Entonces... Música 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 Música